El sábado a las ocho y media de la tarde vamos a hacer el encendido de las luces de Navidad de todo Vigo, de toda la ciudad. Lo vamos a hacer desde el árbol en Policarpo Sanz, pero vamos a encender las luces de toda la ciudad de Vigo. Más de 350 calles se van a encender paulatinamente a partir de que apretemos el botón rojo del encendido. Por eso, primero apretaremos el botón y se encenderá una parte de la zona centro, unos minutos después el resto, y después se irán encendiendo consecutivamente la zona de Balaídos, se irá encendiendo la zona de Bousas, la zona de Calvario, la zona de Lavadores, la zona de Teis, cada una de las parroquias de Vigo, muchas van juntas, y que se van encendiendo a lo largo de los siguientes minutos. Ya alguien me contaba ayer una anécdota que era el encendido del año pasado y de hace dos años, y parece que pasó. Y era alguien que estaba en la zona central, en el encendido, y entonces, y a través de Televigo, que lo televisa, vieron el encendido, y vieron el encendido en la zona del centro. Y entonces rápidamente allí en su zona no se encendió, esto era Colla, y en su zona no se encendió. Entonces llamaron corriendo a alguien, a los que estaban ahí, a avisar que aquí hay una avería que no se encendió. E inmediatamente otra segunda llamada, que dicen, sí, sí, ya se encendió, ya se encendió. Porque el encendido va siendo consecutivo, pero se enciende todo en ocho y media y siguientes minutos. Y muchísima gente se queda en sus calles para ver el encendido. Desde las ventanas, desde las casas, desde las terrazas, desde la calle, desde la acera, porque vamos encendiendo todo Vigo. Y por eso se puede ver el encendido de cada una de las calles y de cada una de las zonas. Pues en las parroquias, ¿qué encendemos? Encendemos la zona del centro de la parroquia, normalmente la iglesia, las asociaciones culturales, la asociación de vecinos, la zona más central de la parroquia, pues también se encende. Pero encendemos la Plaza América, encendemos Colla, encendemos Teis, encendemos Travesía de Vigo, encendemos Corusio, encendemos Bouzas, encendemos Calvario, encendemos Lavadores y todo va. Cada uno, pues aproximadamente un minuto, porque se tiene que ir encendiendo cada una de las zonas. Y entonces está todo preparado, pero hay unos pequeños minutos de decalaje. Por lo tanto, a las ocho y media de la tarde, encendemos todas las luces de Vigo. Por lo tanto, los que quieran que vengan a ver alguna zona concreta y los que no, que se queden en su calle y que asistan al encendido de su calle. En la zona central y en la zona de, sobre todo, Policarpo Sanz, tenemos un plan de autoprotección. Y por lo tanto, vamos a tener normas. Normas. Primero, va a haber itinerarios. Primero, permitidme que os enseñe los gráficos. Esto es el plan de autoprotección en la zona turística centro. Se tiene que hacer porque aquí hay una mayor aglomeración de personas, ¿verdad? Después, se enciende todo el resto de la ciudad. Y este es el plan de autoprotección concreto de Policarpo Sanz. De las entradas y de las salidas donde está el árbol, ¿verdad? El árbol está aquí. Esta es la zona del árbol. Y esto es todo el conjunto de operación del plan de autoprotección y de las normas. Primero, va a haber itinerarios de acceso para llegar al árbol y de salida desde el árbol. El árbol es visitable. El año pasado no, este año sí. Y, por tanto, se puede llegar a la zona central del acto. Los accesos para estar en la zona de Policarpo Sanz, zona centro en sentido estricto, van a estar señalizados. Y se podrá llegar hasta Policarpo Sanz a través de la calle Colón, a través de García Barbón, como es natural, a través de Colón y a través de Velázquez Moreno. Estas son las tres zonas de acceso. No se podrá entrar por ninguna otra zona. No se podrá entrar por la parte de atrás del árbol, la zona cercana a la Puerta del Sol. Por ahí no se puede. Esa va a ser zona de salida. Y no se podrá llegar desde la calle Príncipe solamente por Velázquez Moreno. Así que, primero, los accesos van a ser por estas tres calles. Por Velázquez Moreno, por García Barbón y por Colón. ¿Vale? Por la zona final contra Colón de Policarpo Sanz. Insisto que va a haber una zona de salida. Y la zona de salida de la gente que venga a visitar el árbol, y pediremos que haya un poquito de premura en salir pronto del árbol, porque mucha gente querrá venir. Allí habrá gente ordenando todo esto. Pero se saldrá por la parte de atrás del árbol contra la zona de Puerta del Sol y se podrá bajar por Daría Alvarez Blázquez, por la calle que está al lado del centro de García Barbón. Una es Reconquista, que va a estar cerrada, y la otra bajada hacia la zona más baja de la ciudad. Hacia toda la zona de la Alameda, hacia la zona de Marqués de Valladares. Por ahí será la zona de salida. A su vez, Policarpo Sanz y García Barbón, desde donde se ve el árbol, va a estar dividido en sectores. Va a haber en total siete sectores, siete zonas, desde el árbol hasta el muñeco, digamos, hasta la zona de la Escuela de Artes y Oficios, dividido en siete zonas, siete sectores. Tres son Policarpo Sanz, el más cercano al árbol, el siguiente, y el que da contra Velázquez Moreno. Dos, entre Velázquez Moreno y la calle Colón. Y dos, entre la calle Colón y la calle Pontevedra. Y van a estar vallados. Porque dentro de cada uno de estos sectores, solo puede haber 500 personas. Por tanto, habrá un primer sector más cerca. Habrá una zona reservada para prensa. Después vendrá un sector de 500, más cerca del árbol, vallas, otro sector de 500, vallas, otro sector de 500, vallas. Y después ya Velázquez Moreno hacia Colón, dos sectores de 500 en los dos laterales, también con vallas. Y después calle Colón-Pontevedra, otros dos sectores de otras 500 personas. Por tanto, allí habrá siete de 500 personas, que son unas 3.500 personas. Y el resto, que esperen en las inmediaciones, porque tan pronto el árbol se encienda, la gente empezará a pasar por el árbol y ya podrá ir todo el mundo entrando de forma ordenada. Va a haber personal informando al público cómo circular por esta zona. Por la megafonía iremos también informando. Y después vamos a tener una fuerte atención sanitaria. Cuatro ambulancias, sincronizados con Autoprotección y con el 061. Va a haber 80 efectivos de protección civil. Va a haber policías y va a haber bomberos. Y después debo decir que durante toda la Navidad y en la zona de mayor afluencia, va a haber un puesto de socorro permanente en la calle Princesa. Va a haber un botiquín portátil al lado del árbol en Policarpo Sanz. Y después habrá una ambulancia 33 días en los que esperamos que haya más afluencia. Bueno, la obra de la Puerta del Sol se va a paralizar. En zonas y se van a hacer tránsitos posibles por la Puerta del Sol. De tal modo que la Puerta del Sol va a estar ya diseñada de forma distinta el día del encendido. Habrá una conexión al lado de donde está el carrusel desde el edificio Simeón, más o menos, con la calle Carral. Habrá otro desde las escaleras mecánicas hasta la Plaza de la Princesa. Habrá otro desde la lotería hasta la frutería Nieves que hay por allí cerca. Y habrá una ulterior en la parte alta de la Puerta del Sol. Por tanto, la Puerta del Sol va a ser transitable con pasillos de 5 metros. Vamos a poner más ancho en prácticamente todo el recorrido que hasta ahora circunvala la obra de la Puerta del Sol. En algunos casos vamos a ampliarlo hasta 4 metros. Y por tanto, vamos a hacer durante toda la Navidad que la Puerta del Sol sea más accesible y con más comunicabilidad entre Príncipe, entre Policarpo Sanz, entre Doctor Cadabal y la zona de Carral, la zona de la Plaza de la Princesa y la zona de la Plaza de la Constitución. Pues porque por ahí va a transitar mucha gente. Y, bueno, pues ya lo diré el día anterior, pero que todo el mundo se prepare a ver las luces más bonitas, más hermosas y más extraordinarias que vieron nunca en su vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!